Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante. En este vídeo vamos a hablar de un nuevo código de avería. En esta ocasión vamos a hablar del código E60. ¿Para qué caldera? Bueno, nuestra caldera Beretta Minut X. ¿El E60 a qué alude? Bueno, pues tenemos un problema en la sonda de ACS, o agua caliente sanitaria. Recordamos, no deja de ser una resistencia NTC si es negativa o PTC si es positiva. Puede ser que esté mal, ahí vamos a comprobar, vamos a poner nuestro polímetro en posición de ohmios, que no esté en cortocircuito, que sea una lectura correcta y, pues, si está mal sustituirla. Que no, pudiera ser el cableado o algún mal contacto, siempre vigilemos estas cositas. ¿Vale amigos? Bueno, pues tenemos en cuenta el código E060 para nuestra caldera Beretta Minut X. ¡Chao!